Es un rincón escondido, un rincón mágico, jamás conocido Pero ese no te pone borracho, ¿verdad? Sí, depende Y un burrito como tú, como tú Está súper, no, ya me moría Ahora, el proceso de cómo se lleva a cabo esto de la fresa Habiendo un desarrollo fenológico de ella Y agregar un poquito que los licuados que se hacen aquí son de fresa recién cortada ¡Hey! ¿Qué tal mi gente hermosa y guapísima del mundo de internet de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de esta semana Hoy nos encontramos aquí en el departamento de Chalatenango, bichos Y es que me traje ahora la chamarra porque dijeron que vamos a ir a un lugar muy brillante Así que comencemos con este hermoso video, sin más que decir Miren, la verdad que está súper genial, súper chivo Porque todo ahorita es para subir, 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 subir Hay hermosos paisajes preciosos Que ya van a ver ustedes con el drone Y me encuentro con un querido amigo mío que nos comenta ahí ¿Cómo está, brother? La verdad es que aquí es bien, bastante bonito Es puro aire Sí, es puro aire Ahora, respirar aquí no, si se siente el cambio del aire No, hombre, es que ahorita, miren si que voy viendo aquí a la ventana Mientras platicamos con nuestro brother aquí Y hay unos paisajes, mi hermano, que te cuento que para qué O sea, tienen que verles ustedes con sus propios ojos Son personas que deciden viajar a veces a otros países Cuando en realidad aquí en Isabel, pues también hay buenas zonas turísticas Bueno, yo les recomiendo aquí Ok, yo me imagino que cuando se van a venir aquí la gente Es algo increíble Sí Algo increíble Pues mira, yo una tan sola vez tuve el valor de tocar agua aquí ¿A qué? Y no, es como que estés tocando agua del freezer Pero no, es como que sí, es muy público Gracias por ver el video. ¡Hey bichos y bichas! Bueno, ya estamos aquí, bueno, casi llegando a nuestro destino y sí, la verdad, ya se puede apreciar la nieblina y ya cambió bastante drástico el clima. Está heladito porque ya podemos observar la nieblina detrás de nosotros. Hemos visto paisajes muy bellos y hermosos que durante el camino veníamos. Falta todavía unos cuantos kilómetros, pero vamos a llegar. Esta les voy a enseñar a ustedes uno de los comercios o emprendimientos que la gente más que todo se dedica aquí. Cuéntame un poco sobre tu emprendimiento que te dedicas tú en este lugar. Bueno, nos dedicamos principalmente a vender productos de acerco de mermeladas que son artesanales. Las hacemos... ¡Ándale! Son 100% naturales, fruta nada más, el azúcar, algo delicioso la verdad. Algo delicioso. Me imagino que no solo tiene melocotón porque aquí a mí me encanta el melocotón, te lo digo. A ver, ¿qué tipo de variedades podemos encontrar aquí? Bueno, en la variedad del melocotón tenemos lo que es el melocotón almíbar, o sea, es miel. Y tenemos jalea de melocotón. ¡Ah, qué rico! Y tenemos vino también, vino de melocotón. Ah, ¿cuál es el vino? ¿Vamos por acá? Sí, pero este no te pone borracho, ¿verdad? Sí, depende. ¡Ah, de verdad! Sí, depende cómo se haga. Porque hay gente que lo toma como dietético. Ok, ok. Y hay gente que lo toma como para comerse más alegre. Ok, ok. Y está la variedad del melocotón. Mira, pero algo interesante que me ha llamado la atención a mí ahorita. Me imagino que este tipo de fruta que ustedes venían aquí, ustedes mismos lo han cultivado. O sea, de aquí, de esta tierra de San Ignacio, ¿verdad? La verdad es que alrededor del cantón tenemos las fincas de melocotón. ¡Ándale! O sea, que esto es 100% natural todo esto. Sí, así es. ¡Wow! ¿Y los precios más o menos? La verdad es que tenemos variedad. Tenemos melocotón, por ejemplo, en media a 5 dólares. Y tenemos el bote grande a 7. ¡A 7 dólares! Ya cuando se lleva bastante el producto, les hacemos el precio. ¡Ándale! ¡Ándale, bro! Pues sí, les invitamos a que vengan a Río Chiquito. Estamos ubicados en San Ignacio, departamento de Chalantenangula. Es una más alta de El Salvador. Podemos encontrar esta variedad que tenemos acá. Hay variedad de jaleas, melocotones, los vinos. Además del melocotón, tenemos vinos de fresa, de café y de nanzo. ¡Ándale! Tenemos una variedad para que usted pueda venir, visitarnos y pueda llevar su recuertito. ¿Saben, señores y señoritas? No tienen excusa para no venir aquí en San Ignacio y llevarse una rica y deliciosa fruta. O si ustedes quieren preferencia, un vino rico y ustedes 100% natural y cultivado aquí en San Ignacio. ¿Saben? Véngase aquí y el que lo puede identificar es el primer puesto, me imagino yo. Es el primer puesto al que está a la vuelta de la esquina. Y cáiganle aquí al brother. Y un burrito como tú, como tú, que no se sabe ni la U, ni la U. Y un burrito como tú, como tú, que no se sabe ni la U, ni la U, como tú, que no se sabe. Ya nos encontramos aquí en el cerro Miramundo, donde pues es un lugar muy heladito, muy fresco. Y ahora nos encontramos en la Casa de la Fresa, donde vamos a conocer cómo es el cultivo de la fresa. Cómo es que, pues, básicamente se dedica esta gente a darle sabor y vida a nuestro paladar. Y qué bien, ¿eh? Me siento muy, muy, muy privilegiado de poder conocer este hermoso y mágico lugar. Y bueno, la verdad que les comento algo muy interesante. Este lugar es un rincón escondido, un rincón mágico jamás conocido. Y es que por primera vez a gente como Henry y a mí nos han dado el privilegio de poder grabar todo esto. Y la verdad, les agradezco mucho. Miren toda esta belleza de aquí. Impresionante, ¿eh? Perdóname que me canso mucho, pero es que todo es su vida y todo lo que es su vida tiene que bajar. ¡Suscríbete al canal! No, hombre, cipotes y cipotas. Nos trajimos a la mera mera, a la mera patriarcal. Y ese nuevo look con ese gorrito, no, usted tira salsa, mi niña. Bueno, bichos, aquí estamos en este columpio. Bueno, está súper genial, ¿eh? Nunca me he subido a ese tipo de columpio. ¿Por qué? O sea, está súper... No, ya, ya me morí. Ya, espérate, ya me morí. Lugar mágico, precioso, el clima impresionante. O sea, todo este ambiente que se está llevando aquí es súper cool. O sea, ¿te lo recomiendo? Sí, lo recomiendo demasiado. Para venir a liberar el estrés, también, bichos. Así que ya saben, bichos, es una aventura loca. ¿En qué estás? En la cápsula de Goku. Vos en la cápsula de Goku, yo siento en Jurassic Park. Y bueno, bichos y bichas, ahorita vamos a conocer el cultivo de la presa, de las personas encargadas de darles ese toque mágico para ese paladar. Y darles un exquisito gusto a ver cómo es que cultiva. Y nos encontramos en la casa de la presa. Así que vamos a conocer un poquito. Ya estamos aquí en este lugar muy mágico. Vamos a conocer ahora el proceso de cómo se lleva a cabo esto de la presa. Estoy muy contento y ensuciado porque por primera vez voy a ver cómo se cultiva la presa. Yo intenté cultivar presas, pero no nos resultó. Ahora vamos a conocer la forma correcta. Y antes de entrar aquí, hay que llevar a un proceso de sanitización. Aquí estamos con Don Mario. Don Mario se va a encargar ahorita de sanitizarnos. Explíquenos ahí más o menos para qué es esto, Don Mario. Bueno, este proceso se hace con el objetivo de evitar la proliferación de hongos. Ya que al venir del exterior, hay que ingresar a esta área, siempre hay bacterias y hongos que se adquieren de diferentes formas. Lo que hacemos primero es aplicarle en las manitas, si está correctamente, con un sanitizante. Aplicamos en la ropa, zapatos. Pero con esto nosotros tratamos de dejar un mensaje para que todas aquellas personas sean conscientes del daño que nos pueden causar si no respetan las normas de higiene. Usar el guante es porque se va a tocar la planta, entonces no se hace directamente con las manos. Porque, como repito, en las manos hay bacterias, hay hongos, que la fruta de la fresa es muy susceptible a este tipo de bacterias. Y como el producto sale de acá para el mercado, pues tenemos que darle una buena presentación, que el fruto se vea saludable, sano y al mismo tiempo que sea para las personas buenas. Ok, que interesante, o sea, no es necesario que te metas así por así, porque esto lleva un cuido y a la vez una desinfección importante para dar una buena calidad de fresa. Así que vamos a darle ahorita, démosle don Mario. Ya me desinfesté aquí varias veces, desinfestamos la entrada y le voy a pedir al compañero que me aplique en los zapatos, en la ropa. Ok, ok. Para que vean de que nosotros también hacemos esto. Mi compañero lo hace también todos los días, él ya sabe que esto se tiene que hacer. Esta aquí estamos ya en lo que es el área propiamente del cultivo. Esta variedad, Sabrina, se le conoce como la reina de la fresa. Este es un fruto muy grande, por eso se le conoce de esta manera. Y esta es una variedad de exportación, esta es traída directamente desde Argentina. Aquí tenemos la variedad cristal. Esta variedad es diferente a esta, la usura de esta anda de 70% y de la sabrina anda de 90%. La descripción técnica de este producto en cuanto a su forma es que la sabrina es cónica y la cristal tiene una forma más ovalada, más diferente, ya les voy a mostrar. Esta planta tiene un periodo desde todo lo que es el cultivo, tiene un periodo de siembra desde agosto. En agosto se inició cabal, el primero de agosto se comenzó a sembrar y se terminó de sembrar el 21 de agosto. Durante todo este periodo, por ser planta madre, tiene alrededor de cuatro meses de preparación. Ella se está preparando con follaje, ingresando coronas, está habiendo un desarrollo fenológico de ella porque ella se está preparando para el fruto. Estas plantas comienzan a dar estolones con el fin de reproducirse. Estolón se refiere a un hijo, yo les voy a mostrar uno. Aquí está, ahí lo pueden observar ustedes. Así es como ella se reproduce, aquí tenemos otros que ya están pegados. Ya este ya comenzó a echar sus raíces. Ese lo vamos a poner en un vasito para que él eche sus raíces fuertes. Y lo pues lo vamos a cortar en 15 días y ya tenemos una plantita así. Voy a observar. Acá ustedes pueden ver que hay bastante fruto tierno. Bastante fruto tierno. Esta es parte de la segunda floración que ella lleva. Ya le hemos cortado, le hemos estado cortando hasta 600 libras semanales a todo esto. Se puede observar la cantidad de fruto que está colgando. Y en esta etapa, esta etapa es súper importante. Porque aquí es donde el fruto se cuida. El fruto se le hacen aplicaciones de nutrientes especiales. Que no tienen nada que ver con los que le voy a aplicar a los que van de inicio. Esta planta me demanda en este estado bastante calcio, boro, magnesio, zinc, fósforo, potasio. Y microelementos quelatados. Nosotros tenemos aquí un plan de manejo orgánico. Este plan de manejo orgánico que nosotros tenemos lo hacemos con productos que compramos en la zona de productos europeos que son certificados. Esta planta en tres semanas, perdón, en tres semanas más o menos, todo este fruto que ustedes le están viendo ahí, ya va a estar de corte. Todo esto. Aquí nos va a salir una cantidad de fruta bastante bonita. El cuido que le damos acá es súper, súper importante. Ya estos ya empiezan a crecer. Aquí los pueden ver, ya están madurando. Aquí tenemos la famosa cristal. Miren, aquí está. Ella puede ir tomando diferentes formas. Ya empieza a madurar. Este fruto ya está de corte. El fruto se corta al 70% de maduro. Este ya está bueno de corte. ¿Por qué? Porque este mañana ya lo voy a tener casi rojo todo. Si yo quiero comercializar este fruto, no lo debo de cortar maduro. Totalmente. Porque ya él está en su punto para comercializar. Esta es la sabrina. Perdón, esta es la cristal. Esta ya está totalmente madura. Y es una fruta pues bastante grande. Y súper deliciosa. Sí, o sea, miren la diferencia. Es grande. Wow, o sea. Ok, vamos a darle entonces. Vamos a darle. Qué dulcita. Y le vamos a dar a probar una sabrina. Esta es sabrina, esta es cristal. Vamos a ver. Wow, esto es bien dulcita esta. La sabrina tiene 90 de dulzura. Genéticamente ella es así. Y la cristal un 70. Esta fruta es bien usada para postres, mermeladas, pasteles. Y es una fruta enorme. Algunas con 5 hacemos una libra porque ella es súper grande. Esta está aún pequeña. Pero hay fruta más grande que ella. Sí, o sea, se nota la diferencia. Esta es bien dulcita. Desde el momento que la mordí es bien dulcita. Gracias don Mario por explicarnos. Y la verdad que estamos muy contentos de poder escuchar esta conversación. Porque a la vieja aprendemos y conocemos y nos educamos nosotros mismos para entender cuánto cuesta sembrar esto. Así que los felicito y muchísimas gracias. Guau, miren qué belleza, qué impresionante. O sea, todo esto, estas presas ricas, deliciosas, que deleitan tu paladar. Bueno bichos, ya salimos de la casa de la presa. Está súper cool, la verdad. O sea, nunca quizás había conocido a fondo el proceso de todo esto. Y qué genial, es que miren. No es lo mismo a comprar las fresas en las calles que a comer las fresas cultivadas recién cortadas. O sea, no es lo mismo. Ahora estamos aquí listos para conocer. Yo sé que ustedes se preguntan. Ey bicho, pero cuánto valerá una habitación ahí? Se podrá quedar tranquilo. Yo sé que aquí tío Mikey les va a explicar. Que tengo el gustazo de estar con la señorita allí. ¿Cómo se consiguió una habitación? Cuéntanos un poco ahí, Ani, porfa. Bueno, aquí tenemos disponible lo que son tres habitaciones. Una de ellas con un máximo de seis personas. Muy completa. Ándale. Y también tenemos lo que son cuartos equipados con sistema de agua caliente para los frígitos que se hacen en este ambiente. Sí. Muy ideal y muy cómodo para que ustedes vengan a disfrutar porque aquí se tiene un contacto con la naturaleza. Sí, es muy bonito. La verdad que tenemos paisajes hermosísimos. La naturaleza con tacto directo y que, o sea, miren, se puede disfrutar hasta con licuados de fresa. O sea, yo probé los licuados de fresa y están riquísimos. Y para la gente que no son amantes de los fríos también, aquí hay chocolatito caliente, ¿verdad? Sí, y agregar un poquito que los licuados que se hacen aquí son de fresa recién cortada, de fresa orgánica. La fresa que consumen no lleva insecticidas o algo así que es dañino para el medio ambiente porque también tratamos de mantener eso. Ajá. Es que es bien bonito aquí, o sea, aquí no tienes cosa. Así que cualquier información para que vengan a este lugar, aquí abajo se la dejo. Muchísimas gracias, Angie. Antemano, te agradezco bastante por la información que nos han brindado. Así que muchachos y muchachas, sigamos disfrutando de esta aventura. Aquí los dejo con unas hermosas tomas épicas de este hermoso paraíso. ¡Gracias! 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 Bueno, señores y señoritas, este fue el video de esta hermosa semana. Mi queridos hermanos y hermanas, la verdad, la pasé muy bien a lo grande. Y le agradezco mucho a las personas que nos invitaron, pues nos recibieron de una manera muy atenta. Para los que se preguntan cómo se puede llegar a este lugar, aquí abajo les dejo toda la información y los números de contacto para que ustedes lleguen una vuelta por ahí. Y los que se quieran quedar también y, bueno, pasarlas a lo grande y pasarlo a lo grande. Así que recordá suscribirte al canal, dale like, compartir con todos los que tú quieras. Y sobre todo, nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!